Bum, 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 la muerte del río, bum, 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 la muerte del sol, bum, 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 la muerte del ángel, de toda mi suerte, bum, 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 golpeando contra las rocas del mar, rujan aire oxidado, bum, 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 la ventana del cemento, bum, 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 fue estrellarse contra el alma del pavimento, bum, 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 bum Y si contara que fui feliz alguna de estas noches Y si al mirar atrás con salvo tirada Golpeando contra las rocas del mar La muerte del río, la muerte del sol La muerte del ángel, de toda mi suerte Golpeando contra las rocas Golpeando contra las rocas del mar 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 Golpeando contra las rocas del mar